Un día, con los amigos que tenía de la escuela, y amigos que teníamos en común, escucho a una amiga que dice, ya me voy porque tengo que ir a mi ensayo. Y yo le pregunto, ¿te ensayo de qué? Me dice, ¿me ensayo de mi obra de teatro? Le digo, ¿tú estudias teatro? Le digo, ¿dónde estudias? Le digo, yo estudio en un curso que hay para adolescentes en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, atrás del Auditorio Nacional. No, bueno. Y le dijo, yo un día me invitas a ver un ensayo. Y me dijo, claro, cuando gustes. Le dije, pues me gustaría ir. ¿Y dónde ves? Y me dijo, pues si quieres ir a ver el ensayo, te espero a las 4 o 5 de la tarde, atrás del auditorio, que es donde yo estoy, donde ensayamos. Y entonces, yo me fui atrás del auditorio, y la sala Villaurrutia ahí, detrás del auditorio, todo eso así, diciendo, escuela de arte dramático, como se decía antes, escuela de arte dramático. Abrí la puerta, había un silencio así casi monacal, ¿no? Ese silencio que tiene que ver con el respeto, donde no se veía gente que corría como en otras escuelas, que van y que suben y que bajan, ¿no? Entonces abrí la puerta de la sala Villaurrutia, y en el escenario había unos jóvenes que estaban ensayando, pero con una disciplina, en medio de un silencio, con un maestro que le estaba dando, le estaba señalando sus errores, y veía yo a los actores, cómo asumían, cómo lo entendían, y yo no quise hacer ruido, cerré la puerta de la sala Villaurrutia, me senté en las escaleras, y dije, yo de aquí soy. ¿Cuál fue tu primera obra de teatro? Mi primera obra de teatro, en realidad la primera obra de teatro que hice fue, justamente esta, porque al llegar con mi amiga, yo llegaba a la escuela de teatro, a ver los ensayos, de cuatro de la tarde, y me quedaba hasta las diez de la noche. ¿Cómo que eso? Hasta que un día el director me dijo, oye, pues estás aquí, y alguien faltó, me dijo, pues era un papel de un soldado, ¿no? Y yo era el más feliz, porque me habían tomado en cuenta, yo ni siquiera era de la escuela, yo era un invitado, yo era un visitante, y... y entonces me dijo, hazte el papel de un soldado, claro, yo lo único que tenía que decir era, no tengo fósforos, mi sargento. No tengo fósforos, mi sargento. Lo recuerdo, imagínate, después de 42 años de carrera, no tengo fósforos militares, y yo me emocionaba tanto, y llegaba a mi casa, y le platicaba a mi mamá, mamá, fíjate que estoy en esto, y la verdad me parece increíble lo que estoy haciendo, y voy a participar en esta obra de teatro, y yo sentía que tenía el personaje protagónico, y cuando llegaba el momento de decir, no tengo fósforos, mi sargento lo decía con toda la enjundia, nunca se estrenó la obra. ¡No! Nunca. No se estrenó. Nunca se estrenó la obra. Por falta de fósforos. Por falta de, no sé, porque así, no sé. ¿Así fue? No sé. Y la primera obra de teatro que hice, ya cobrando. Que sí salió. Sí, ya viéndome en el teatro, fue justamente cuando estaba yo, ya hacía obras de teatro, en un movimiento que había iniciado don Emilio Calvallido, el dramaturgo, y trabajaba en las mañanas en teatro escolar. Entonces empecé a ser autosuficiente, viviendo de la actuación desde muy joven. Ok. Porque hacía teatro en la mañana, te hacía teatro escolar, te llevan de la escuela, donde los niños, los jóvenes te gritan de todo, y hacíamos obras clásicas, y todas estas obras, que son aburridísimas para los jóvenes jóvenes que nada más van a echar cotorreo. Pero a mí me encantaba. Y cuando ya entré al terreno de teatro comercial, me di cuenta cómo iba a ser el resto de mi vida. Lo asumí el día que después del estreno, cuando se apagaron las luces, porque no fue muy bien en el estreno, muy, muy bien, se apagó el teatro, salí a la calle, y me fui caminando a mi casa, con mi maletita de siempre, y me di cuenta que no era nada, nada fuera del otro mundo, que era una actividad que disfrutaba mucho, y que si quería volver a hacerlo, tenía que volver a empezar cada día. Y entendí muy rápido que mi vocación iba mucho más allá de lo que tenía que ver con el reconocimiento, de lo que tenía que ver con la fama, con la popularidad, porque lo que realmente disfrutaba era a partir de que se encendían las luces y se cedía ese acto de ilusionismo que pasa en un escenario donde yo me sentía que podía mostrarme con autenticidad, que podía mostrarme con transparencia, que iba yo venciendo mis temores, que iba yo entendiendo a reconocerme, que iba yo empezando a trabajar con historias que a mí me provocaban una línea de identificación donde me daban la posibilidad de trabajar con algo que sigo disfrutando hasta el día de hoy, que es el poder trabajar con algo que no lo puede hacer como el denominador de la gente, que es con tus emociones reales y con tus sentimientos reales. Y evidentemente ha sido un proceso toda una vida porque la experiencia y lo que tiene que ver con los acontecimientos y los eventos que van siguiendo conforme vas creciendo me han hecho cambiar de manera de pensar. Pero ese día descubriste, ese día descubriste, diste. Y me dije, esto es lo más importante, yo lo que quiero es aprender a vivir en un escenario. Y me dediqué a estudiar y me dediqué a prepararme y he sido muy afortunado porque yo creo, y esto es algo que comparto también todo el tiempo con mis alumnos, que un trabajo bien hecho regularmente te lleva a otro trabajo. Claro. Los estereotipos. Los estereotipos. El asunto, por ejemplo, de la actuación en el teatro es algo mucho más abierto, es algo mucho... Pero por ejemplo, la televisión y el cine es muy de... El galán de la... Es lo que te iba yo a mencionar, que yo entré a la televisión cuando ya tenía una carrera de 20 años de actor. Tenía 20 años de carrera como actor, ya trabajaba en el cine y la televisión no se me daba y a mí la televisión me encanta. Y además sucedía algo, que sigue siguiendo hasta el día de hoy. Si tú no salías en la televisión no eras nadie, porque la gente va poco al teatro, porque la gente no tiene la cultura del teatro. La gente va poco. Y además, yo cuando empecé a hacer cine, el cine mexicano pasaba por una etapa verdaderamente lamentable. Sí, fue antes del nuevo cine mexicano. Fue antes del nuevo cine mexicano. Yo formo parte de esa generación que luchamos muchísimo por recuperar la confianza del público y empezaron a cambiar los temas y yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con directores que tenían mucho prestigio y que presentaban temas distintos con historias diferentes y cambió el panorama. Y cambió el panorama, pero por eso te menciona las primeras películas que hice fueron muy poco afortunadas. Y la gente, yo trabajaba como actor, pero yo andaba buscando desesperadamente tener la pantalla de la televisión porque sabía que la pantalla de la televisión me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor. ¿Y por qué no te la daban? Por los estereotipos, porque solamente existía Televisa. Ahora estoy trabajando en Televisa. Fíjate cómo son las cosas de la vida. ¿Y en Televisa era mucho el momento del guapo de la telenovela? Sí, el guapo de la telenovela, estos estereotipos donde había el galán, etcétera, etcétera. O sea, eran como clones, pues. Y yo no entraba en ese perfil que regularmente ellos requerían. Entonces, ni siquiera me invitaban, Jordi. Ni siquiera me invitaban. ¿Perdiste alguna vez algún trabajo por decir no es que quiero un guapo? Pero por supuesto, pero por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y eso, o sea, yo recibí el embate y sabía, me veía, también se verme en el espejo, ¿no? También se verme en el espejo. Yo decía, pues evidentemente yo no tengo que ver con este tipo de perfil físico, pero tengo otras habilidades que justamente el hombre de este perfil físico no las va a poder rebasar porque tengo un mayor nivel de entrenamiento y porque pienso que mi manera de mostrarme es más auténtica porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confían en que el estereotipo por sí mismo llámese belleza o lo que tú quieras. Ya está dado. Fíjate que cuando nosotros estrenamos otro rollo, Adal y yo, la primera nota que tuvimos en el periódico nunca se me va a olvidar porque fue muy especial, decía por primera vez dos conductores feos. y dijo por primera vez Televisa puesta por dos conductores feos y me acuerdo que al principio fue así de ay cabrón, o sea, como que dije, o sea, sí me siento, o sea, yo sé que no soy galán, pero ya de no galán a pinche, o sea, ya hay una diferencia y al principio sí me gustó y luego dije qué chingón, porque es cierto, porque sí es cierto, no somos galanes y eso nos da otra cosa. ¿Tú sentiste algo parecido o nunca? No, yo lo tenía clarísimo, yo lo tenía tan claro que poco, ya más adelante, Claudia Vecal en Paz Descanse que me representó durante muchos años, me decía Luis Feito Tobar. ¡Ay no! Luis Feito Tobar. Me decía Luis Feito Tobar se me vende mucho, Luis Feito se me vende mucho, ¿no? Y este, y dentro del, o sea, los estereotipos como estaban marcados, bendito Dios, nunca he tenido una baja autoestima justamente fomentada por mi padre y por mi abuela, porque a mi padre yo le parecía un hombre guapo, mi padre me decía tú le vas a gustar mucho a las mujeres, mi hijo, tú le vas a gustar mucho a las mujeres y después me di cuenta que a lo mejor no mucho, pero que sí les gustaba. Oye, pero sí, siempre has tenido mucho pegue con las mujeres, eso... he sido muy afortunado porque he tenido una historia de grandes amores con mujeres que físicamente han sido mujeres muy hermosas, las madres de mis hijos, etcétera, pero es otro capítulo. Eres muy enamoradizo, ¿no? ¿O no? Soy enamoradizo, ¿cómo no? Claro que sí, siempre lo he sido y siempre lo fui, pero ¿sabes lo que sucede? Que son cuestiones de afinidades, han sido romances muy fuertes, muy intensos con las madres de mis hijos, con mis afectos, con los que me han acompañado las mujeres y las mujeres que me han acompañado en la vida, de verdad las he disfrutado de una manera que no te puedes imaginar, he vivido momentos verdaderamente increíbles, sí soy enamoradizo, yo creo que de las pocas cosas que vale realmente perseguir en la vida es el amor. Me gusta, me gusta, lo disfruta, me mantiene vivo, me mantiene prendido. Cuando estás, perdón, la pregunta es un poco fuerte, pero cuando estás con una mujer, ¿estás solo con una mujer? Solo con una mujer. Ok. En mis periodos de soltería, sin ser terriblón, sí, sí, o sea, me daba la oportunidad de conocer gente y conocer chicas y salir y fui medio tremendo, ¿no? O sea, sí, pero no, porque era regularmente, me enamoraba, me enamoraba y después me daba cuenta que no estaba enamorado y después me daba cuenta que no era compatible y de repente me daba cuenta que no quería crecer más con esta persona o que no estaba creciendo con esta persona, pero nunca me hizo, me ha hecho ruido el que relacionarme con una mujer se convirtió en una carga que no haya podido superar, ¿te han roto mucho el corazón? Pues, por lo menos un par de veces que sí lo he lamentado, sí lo he lamentado. ¿Te ha dado miedo volver a empezar? O sea, ¿cómo decir? No, no me ha dado miedo volver a empezar, de repente evidentemente me doy cuenta que traigo cargas que tienen que ver con experiencias que no son muy gratas ni que han sido como muy halagüeñas para mi vida, pero le agradezco también a la vida que me ha dado esa oportunidad de tener ese aprendizaje porque, pues no sé si ya no entendí o si tiendo a cometer los mismos errores porque siempre intento de reciclarme, de resetearme, de reinventarme, pero así está escrita la historia de mi vida.